hola que tal como están toda mi gente de facebook y de las redes sociales de su amigo carlos pizarro un doctor del crédito les mandamos un cordial saludo a todos ustedes y bueno pues como ya es costumbre vamos a entregar otro precioso vehículo aquí en las instalaciones de 2000 strider en el 888 de 2000 road vamos a hacer las preguntas correspondientes a nuestro cliente que vino y pues está llevando el vehículo mismo día qué tal cómo está cuál es su nombre hola mi nombre está ahí platíquenos acerca de su experiencia cómo fue aquí para las personas que lo están viendo usted que llegó el día de hoy pues salió con carro si no me lo esperaba fue rápido y sencillo pero sí me voy feliz ya muy contenta y muy feliz desde donde nos está visitando yo vengo desde hamilton de hamilton para las personas que no están viendo hamilton nos queda que tanto 45 50 minutos más como una hora 20 con el tráfico 1 hora 20 1 hora 20 pues fíjense de aquí a todas las personas que no están viendo de hamilton los invitamos a que vengan aquí con nosotros para ayudarles también a que compren su vehículo algún consejo que les daré a esas personas que la van a ver por todas las redes sociales del doctor del crédito que les diría usted están pensando comprar un vehículo que se acerquen aquí y les van a ayudar es fácil sí sí que un servicio en español es rápido y fácil bueno pues muchísimas gracias nos quedamos aquí con otro testimonio más aquí con su amigo carlos pizarro al doctor del crédito vengan a visitarnos para que vean que también aquí debemos ayudar a ustedes para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible muchas gracias los espero pronto que dios me los bendiga ah